Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo que en este caso va a tener que ver con la fuerza y estabilidad de las escápulas. Las escápulas son estos huesos que tenemos aquí debajo de los hombros que su buena estabilidad va a garantizar que nuestro cuello esté más libre, que nuestra espalda trabaje mejor y que nuestro abdomen esté un poquito más contenido, ¿de acuerdo? Un ejercicio sencillo que parece sencillo pero que va a ser que trabaja un montón de cosas. Entonces nos sentamos en el suelo o en una colchoneta o en la alfombra donde tú quieras con los pies lo más cerca del trasero que puedas. Las manos las vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Mirando con los dedos para atrás, o sea, no hagamos esto porque es muy trabajoso. Los manos para atrás. Y mira, cerquita también del trasero, o sea, no te quedes así en plan mirándola al horizonte, sino bien erguido o erguida. El primer trabajo, primero que no se separen las piernas, ¿vale? De frente lo vamos a ver súper bien, o sea que no te haga esto, sino que estés un poco ahí contenido. Ya solo esto a veces cuesta bastante, ¿vale? Y ahora con las manos, vamos a vernos de perfil, con las manos, empujo hacia arriba, ¿vale? Empujo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y relajo. Y si puedo, empujo hacia arriba y separo un milímetro, aunque sea el trasero del suelo, apoyo y relajo. Otra vez, empujo, 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 separo y relajo. Fácil, ¿verdad? Al verlo, inténtalo y vas a ver que a veces nos pasa lo siguiente. Creemos que lo hacemos bien y quizás estamos haciendo esto. Fíjate, lo que no quiero que hagas es que empujes, empujes y el trasero se vaya hacia los pies. No, esto no tiene nada que ver con lo que buscamos, ¿sí? Simplemente empujar hacia arriba y relajar. Empujar hacia arriba y relajar. Mira, si te duelen un poquito las muñecas al hacer esto, te recomiendo que apoyes no solo en esta zona de aquí, sino en todos los deditos. Y si aún así ves que te molesta, si estás en una colchoneta o en una alfombra, podemos apoyar los puños, mira. De perfil se ven apoyo puños, ¿sí? Y hacemos lo mismo, mira. Bien pegados al trasero, empujo y levanto y relajo. Fíjate que no era esto, ¿verdad? Esto no quiero. Entonces, simplemente ahí. Te puedes mantener y si ya puedes hacer lo que se llama el baile ruso, ¿qué era el baile ruso? Lo de las piernitas, ¿verdad? Pues si en esta posición puedes estirar un poquito una pierna, un poquito la otra, nuevamente, sin que nada cambie, el trabajo es mucho más efectivo. Y luego suavemente, bajamos. Pero el baile ruso solamente si te sientes seguro, si no te duelen las muñecas, si ves esta estabilidad. Te recomiendo hacerlo, ¿por qué no? Delante de un espejo para controlar esta alineación. Por tanto, estabilidad de escápulas, fuerza en los brazos, fuerza en las manos, blando, menos contracturado y una zona central mucho más estable que te va a ayudar también a que tu lumbar duela cada vez menos. Si tu abdomen esté un poquito más, no plano, aquí la estética no importa, sino más contenido que vas a ver que te va a ayudar mucho a tu columna lumbar. Practica, disfruta, cuidado con tus manos, pon una alfombrita, pon un cojincito, un cojincito, lo que tú quieras, y nos vemos en el próximo micro consejo.